Hace algunos meses les presenté esta cuatrimoto, les dije que tenía un proyecto nuevo, pero por temas económicos y motivos personales no habíamos podido dar inicio con este proyecto. Es una cuatrimoto que lleva alrededor de 5 años parada. Como pueden ver la cuatrimoto actualmente está así, en estas condiciones, le faltan muchas cosas, muchos detalles, muchas piezas para que por lo menos pueda prender, lo que si tiene algunas cosas nuevas, pero también le faltan muchas otras como la banda, la instalación eléctrica, algunos arneses, el CDI y varios detalles que hay que ir puliendo poco a poco para que la cuatrimoto quede funcional y podamos regresarla a la vida después de 5 años. Ya, basta de tanto bla bla. Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más, yo soy Jesús y esto es Motorron Motoblogs. Tenemos mucho por hacer, la verdad no sé ni por dónde empezar. Este cuatrimoto, más que otra cosa, para mí significa un reto personal. Quiero verla andando, quiero verla funcionando después de 5 años de estar arrombada en el patio de mi casa. Los voy a poner un poquito en contexto para que sepan de dónde fue que salió este proyecto, entre comillas. Hace unos años, cuando yo comenzaba a subir videos en YouTube, una persona me contactó por los comentarios y por mi página de Facebook, me comenzó a escribir y me dijo que tenía un ecuatrimoto que quería que le ayudara con algunos detalles, a lo cual pues yo respondí y le dije que yo no era mecánico, que yo no me dedicaba de lleno a esto, pero que si quería podía asesorarlo con lo que él quisiera. Me escribió y me dijo que tenía la cuatrimoto cerca de donde yo vivía, más o menos le di mi dirección, vino, hablamos, trajo la cuatrimoto y acordamos en que yo le ayudaría a repararla tal cual estaba. Vino, dejó la cuatrimoto, la pusimos en un lugar, pasaron los meses y jamás volví a saber de esta persona. Así que supuse que quizá en ese momento no contaba él con el recurso económico para volverla a echar a andar. Dije, bueno, vamos a esperar unos meses, quisiera unos meses y comunique conmigo o me vuelva a buscar. Así que la cuatrimoto permaneció ahí por alrededor de 2, 3, 4 años y este muchacho nunca me volvió a preguntar. Tiempo después decidí yo escribirle vía WhatsApp y le dije, oye, vas a arreglar tu cuatrimoto, ¿qué hacemos? Se nos va a echar a perder ahí. A lo que él me dijo que no estaba interesado ya en arreglarla, entonces hicimos el trato y me la vendió. Así fue como llegó este caso de cuatrimoto a mis manos. Al día de hoy tendrá como 2 años que la tengo yo en mi poder, que es de mi propiedad, mejor dicho. Y también por recursos económicos, como ustedes saben, las piezas de las cuatrimotos son bastante caras. Aquí como pueden ver ya le faltan llantas, le faltan prácticamente todo. Por recursos económicos no había podido iniciar este proyecto. Hace unos meses sé que subí el video y les dije que teníamos el nuevo proyecto. Sin embargo, es donde vamos a dar inicio a este proyecto. Quizá a la fecha en la que ya estén viendo este video, la cuatrimoto ya esté funcionando totalmente, no lo sé. Ojalá y sí. Y espero que me apoyen y me sigan a lo largo de todos estos videos que voy a estar subiendo semana con semana. Espero de su apoyo, que eso me ayuda bastante para continuar modificando la cuatrimoto y la otra cuatrimoto que tengo también. Así que, mis amigos, ustedes saben que es muy difícil subir videos a YouTube, mantenerse y tener ideas y tener recursos y tener los elementos necesarios para seguir creando contenido. Si ustedes quieren seguir apoyándome, déjenme un like, déjenme un comentario, suscríbanse a mi canal. Veo que bastantes y muchísimos, 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 más del 90% de los que ven mis videos no están suscritos. Entonces, les hago la invitación a que se suscriban a mi canal, comenten y dejen un like. Eso me ayuda muchísimo a mí para seguir creando contenido, para motivarme y sobre todo, para seguir generando recursos, para yo poder seguir haciendo este tipo de proyectos. Ya saben ustedes que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, yo estoy ahí siempre dispuesto a responderles en la cajita de comentarios. Sin más por el momento y sin más que decir, esperando todo, 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 todo su apoyo para los siguientes videos, me despido. Hasta la próxima. ¡Saludos!